Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y ese es el panorama que estamos esperando aquí para nuestro estado de Zacatecas a lo largo de los próximos días. Seguiremos con nubosidad. En algunos puntos vamos a ver hasta precipitaciones, como debe de ocurrir en Sombrerete. Ahora bien, vámonos a lo que espero aquí para nosotros en la capital, que es una temperatura en los 23 centígrados con algunas nubes en la primera parte del día. Hacia los próximos días la temperatura se va a ir por los 24, aunque volverá a bajar la próxima semana. Se irá al rango de los 22. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.